Primera valida para el pool de 4 en su segunda tanda, partida Y a correr los participantes, allá se cayó el jinete del número 7 Match Cracker Es la Copa Luis Alfredo Vázquez, temporada oficial 2015 Rápidamente Prince Forever toma el comando, ataca hacia el segundo Jake el Pirata En el tercero corre Prince Ekin, hacia el cuarto lugar Prince Iron En el quinto puesto Prince Champion, hacia el sexto viene Stellar Trick En el séptimo el Patriota, en un segundo pelotón para el octavo Balbicor, Ricky Classic Corre en el último lugar, repito se cayó el jinete de Match Cracker 23 segundos y 4 quintos del primer cuarto de milla con Prince Forever al frente Ataca Stellar Trick para el segundo, en el tercero Prince Ekin En el cuarto Jake el Pirata del primero al cuarto y tan solo cuerpo y medio Seguidamente para el quinto viene apareciendo Prince Iron En el sexto el Patriota, séptimo lugar para Prince Champion Ricky Classic y Balbicor corren penúltimo y último Cuando se aproximan a la última curva, desembocan en la recta decisiva Al frente Prince Forever número 1, ataca Stellar Trick para el segundo En el tercero Prince Ekin, en el cuarto Jake el Pirata Prince Ekin, por el lado interior toma el comando En el segundo Stellar Trick atropella el Patriota Y Prince Iron en los finales, domina Prince Ekin la copa Aquí está la reya, ganó Prince Ekin Segundo arriba Prince Iron con el Patriota Después Prince Champion con Stellar Trick Jake el Pirata Prince Forever ¡Suscríbete al canal!